Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Desde hace años se ha venido impulsando en distintas legislaturas el que pudiéramos discutir lo que estamos discutiendo sin haber tenido éxito. Por eso, hoy, como decía bien, nuestra compañera Wendy y nuestra compañera Marta Tagle, sin lugar a dudas, que sí es un día histórico, porque por fin lo estamos discutiendo. También, desde hace tiempo ya organizaciones de la sociedad civil han venido impulsando este tema de manera persistente. Y hoy es trascendente, en verdad, que diputadas de todos los grupos parlamentarios estemos impulsando el tema y que estemos al borde de que podamos aceptar esta reserva si contamos con el respaldo de todas y todos los diputados. Hace algunos días, en este mismo recinto, conmemoramos los 67 años de voto femenino. Hablábamos o hablamos mucho de inclusión y de paridad, de lo que hemos avanzado en este país para garantizar los derechos de las mujeres. Lo que proponemos, compañeras y compañeros diputados, es la materialización de todos los discursos que emitimos en esta tribuna. La reserva que se propone y que se pone a su consideración constituye uno de los pilares de la lucha feminista a nivel internacional que plantea la gestión de la menstruación como una política pública cuyo impacto debe de atender todas las causas de exclusión que sufran las mujeres y las niñas durante sus periodos menstruales. La menstruación ha sido considerada como uno de los hitos de la vida de la mujer y de las niñas que debe de ser escondido, al igual que otros aspectos de la sexualidad de las mujeres. Es por esta razón que en muchos lugares del país, las niñas que entran a la pubertad no tienen ni las condiciones para una higiene adecuada ni el acceso a los productos higiénicos que se requieren. En estos lugares, la pobreza marca hábitos de higiene que no priorizan la salud sexual de las mujeres y las niñas y debido a que las compras las determina un hombre, los productos de higiene menstrual no forman parte tampoco de la canasta básica. La falta de acceso a estos productos obliga a las mujeres a recluirse y no participar de la vida escolar o comunitaria durante sus periodos menstruales de tal forma que genera exclusión que las victimiza mes con mes. Todo lo anterior es empeorado por el hecho de que estos productos son grabados con impuestos que en muchos casos hacen imposible su adquisición, ya que en situación de pobreza cinco o seis pesos hacen la diferencia entre comer o no comer. Este impuesto ha sido definido en otros países como el impuesto rosa y ha sido combatido por el feminismo global porque es un impuesto discriminatorio que únicamente pagamos las mujeres. La menstruación constituye, consecuentemente, un factor que ahonda la brecha entre género y pobreza. Debemos pasar a considerar que la menstruación y su administración debe de ser un tema público que debe estar incorporado a las políticas gubernamentales de salud con el objetivo de establecer las condiciones para que todas las personas menstruantes puedan gozar de condiciones dignas que garanticen su total participación en la vida social y política de nuestro país. Hoy, en esta legislatura de la paridad, las diputadas y los diputados debemos mostrar nuestra solidaridad y así ha sido, nuestra empatía y nuestra sororidad. Y creo que requerimos el apoyo de todas y de todos para de una vez por todas eliminar el impuesto al valor agregado a los productos de higiene menstrual como un primer paso que nos permite arribar a la equidad menstrual e impositiva. Señala el Centro de Estudios de Finanzas Públicas que la eliminación de este impuesto a los productos de higiene menstrual causaría un daño al erario de poco más de 3 mil millones de pesos. A nosotros nos parece, y desde aquí le decimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que las mujeres en este país pagamos 3 mil millones de pesos más que los hombres por el único hecho de ser mujeres. Por una menstruación sin impuestos, por una menstruación digna, esperamos el respaldo de todas y todos ustedes. Es cuanto, Presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados